Tienen la skin de bobo Tienen la skin, esa de bobo Que se te cae la baba Es un bobo, lololololololol Osea, y lleva, no, no, no Yo creo que lleva toda la partida allí Porque, osea, fíjate que no ha hecho puente Osea, es un bobo de lo bueno Oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos Vaquitas y bienvenidos a una nueva Trampa para Skyward, estamos aquí en el mapa De casa de pájaro, lolololol Voy con mi pistón troll, y bueno Hoy voy a preparar un nuevo troleo en la Casa de pájaro, vamos a colocar el pistón en Uno de los lados de la casa Y voy a hacer que caigan al carajo Van a caer todos, osea, voy a romper El suelo, manitas arriba, 15.000 Para más, y bueno, voy a intentar Trolear como mínimo a un jugador para que El reto pues quede superado, vale Es una nueva trampa, no la he hecho nunca en el canal Ahora vais a ver un poco el prototipo, creo que os va a molar Osea que, bueno, pues darle todo El apoyo que merece la trampa, vale, va a estar muy Guay, y bueno, pues voy a intentar trolear A lo bestia, vale, vamos a ver Vamos a darnos prisa, voy a Voy a hacer un pequeño Prototipo de trampa No lo he hecho en un jugador Esta vez me he metido a lo loco, pero bueno Es lo que toca, vamos a ver No tengo cabeza, no No, osea, cabeza si que tengo Casco no tengo, madre mía, bueno Pues nada, vale Vamos a, voy a hacerlo primero una mesa de crafteo Vamos a hacer los crafteos Que son super básicos, me voy a hacer un pico A ver, voy a soltar por aquí arriba la mesa Vale, vamos a hacernos un pico Porque si no voy a tardar Más de la cuenta, entonces Voy a hacer ahora también unas losas Para que no puedan Entrar a la casa de pájaro la gente Voy a poner aquí el pistón Lo tapamos y ponemos por aquí El botón que nos da el El kit, vale, entonces esto ya va Hacemos así, uuuh, y bueno Voy a tirar a los jugadores por esta parte Entonces tengo que romper todo el suelo Voy a tardar un poco, pero bueno Creo que va a merecer la pena, coloco aquí esto Y esto básicamente es Para cuando venga alguien Nosotros vamos a tapar Aquí Y no va a poder acceder O sea, se va a quedar como en el aire Entonces lo único que tenemos que hacer Es empujarlo hacia el vacío Ahora veréis que tal Ya veréis, vale A ver, vamos a hacer aquí El troleo Me podían haber dado un pico de diamante Pero bueno Voy a tardar más de la cuenta Pero bueno, es lo que toca No pasa nada, vale Entonces Despacio y con buena letra Que es como decía mi profesora Que había que hacer las cosas Pues vamos a hacerlo así el troleo Vamos a ver Vale Que no nos venga nadie, eh Lol Que siempre me pasa lo mismo Que cuando estoy quitando el suelo Me viene todo el mundo Y eso no puede ser Vamos a quitar el suelo Menos mal que no tengo que bajar a Mordor O sea, que esto es Poco O sea, tengo que quitar poca tierra Y entonces Cuando la quitemos Caerán todos por aquí Vale Vamos a ver Vale, yo creo que esto ya está casi Pues ya lo tenemos casi Vamos a salir por aquí arriba Para no Lol, viene uno Lol, 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 lol Vale, hay que matarlo ¿Qué os he dicho? ¿Os lo he dicho? No Cuando estoy haciendo el troleo Y quitando todo ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Me cago en la leche? ¿Ya ha visto la trampa? ¿Me cago en todo? No, no, no Lol Vale, vale Hay que matarlo, eh Joder O sea, que mala suerte Vamos a ver Tío, o sea, por favor Ven aquí Vale, estás jodida Estás cao Pequeña Lo siento mucho Pero vamos a saludar A tu mamá Lo siento, pequeña Vale, explota ya Lol, explota Vale, un saludo a tu mamá Madre mía, tío O sea, vamos a tomarnos una manzana Viene otro, eh Cuidado Lol Viene otro Joder Pero qué pasa hoy aquí Vale, vale, vale Arco Tú fuera de aquí Fuera Que te tiro Que te tiro Que te tiro No Madre mía, tío ¿Qué os he dicho? Cuando estoy haciendo el troleo O sea Eh, viene Joder Viene todo el mundo, eh Anda que me van a dejar Esperar A que haga la trampa Es que claro No saben que estoy haciendo nada Pero bueno Vale Cuidado, tío Qué pesado Qué pesado que es Lo tenía que haber tirado, eh Lo podía haber tirado y no lo he hecho Pero bueno Vamos a matarlo Es que Ya es tontería dejarlo vivir O sea Voy a matarlo Le vamos a bajar un poquito la vida Vamos Vamos Venga, pequeño No seas tímido ¿Dónde estás? Vale, vamos a por él Lol Lol Hola, bebé Vale 1-9, baby boy 1-9 No, no comas Que te quemo, pequeño Lol No lo hemos quemado Vale, vamos a ver por aquí Lol Qué hace Tío, estamos jugando al pilla-pilla ¿O qué pasa? ¿Dónde? Vamos a ver Vale Vale, vale, vale Ven, 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 ven Vamos No Que te quemes, por favor Madre mía, tío Madre mía Vale, venga Tiene que estar ya tocadito, eh Cuidado porque yo estoy fatal Fatal Lol Vamos Dios Qué empalagoso Vale, cuidado que me mata Al final Vale, vale, vámonos Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Me mata No, no Lol Lol Vale, cuidado Vamos a tomarnos la manzana Madre mía, tío Es que empalagoso es este tío, eh Es que no hay forma ¿Dónde va? Pero dónde Pero vamos a ver ¿Dónde, dónde, dónde carajos vas tú? O sea Jolines Vale, vamos a matarlo Dios mío, eh Ahora sí Ahora Sí Tío, no puedes tener tanta vida Es imposible Si estoy yokado Tienes que estar Ya A punto De explotar Como una palomita Vale, un saludo a tu mamá Madre mía Lo que ha costado matarlo A este tío Vale El casco me lo voy a poner Y Uy, no tengo lava A ver cómo tiro yo todo esto Eh Vale, vamos a coger el agua Lo tengo que tirar todo Porque si no Adiós, pequeños Hasta luego ¡Hala! ¡Adiós! ¿Sabes? No quiero cosas por aquí Porque a lo mejor viene un jugador Y se queda cogiendo las cosas Vale Pues nada Vamos a terminar la trampa Quedan 5 jugadores Voy a darme prisa Porque esto no puede ser A ver Madre Vale, un hacha Dime que tengo un hacha Sí Vamos a darnos prisa Voy a romper el suelo Y ya queda poco Ya Yo creo que A ver Quedan todavía 4 jugadores Como mínimo uno va a caer en la trampa No os preocupéis Esperemos O sea Espero hacerlo bien Porque si no Madre mía Vale Vale, ya está Yo creo que ahora sí Quitamos esto Y vamos a salir por aquí arriba mejor Y esto lo dejamos listo Vale, pues ya está Ahora sí A ver Necesito piedra ¿Vale? Vale Pues nada Ya lo tenemos listo Por aquí es por donde van a caer los jugadores Voy a decorar esto Para que no lo vea nadie Y Ya lo tenemos ¿Vale? Ya está Vale Pues nada Vamos a ver Voy a ir a por ese jugador que está por allí A ver si puedo trolearle Hola pequeño A ver Me voy a quedar en la casa de árbol De pájaro Y Voy a esperar a que este venga ¿Sabes? Ya está Vamos a comer un poquito Y De que vaya viniendo Nos lo llevamos para la trampa Tío, ¿por qué sube? ¿Dónde va? Ah, vale Que hay puente Lo, 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 lo Vámonos ¿Sabes? Que o vienen o no vienen Es una de dos ¿Vale? ¿Viene o no viene? Sí Está allá arriba ¿Lo veis? Vale A ver, a ver, a ver Atentos que tiene arco Vamos a quedarnos por aquí No tenemos prisa Voy a esperar a que venga Tranquilamente ¿Sabes? Espero que no haga Puente desde arriba Tío, por favor No me dispares Déjate el arco Déjate las tonterías Y vamos a pelear Tú y yo Que te quiero trolear ¿Viene o no viene? Vale, está bajando Tranquilos Que este Este Se la come la trampa Vamos Seguro, ¿eh? Venga Vale, 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 vale Vale, vale, vale Venga, vamos a subir Tapamos Ahí viene Para abajo Un saludo a tu mamá Lo veis Ha caído y ha muerto Justo por aquí Lo malo es que le podía haber dado un toque Y me hubiera quedado la baja Pero bueno Madre mía, tío Que troll que soy Vale, vamos a quitar esto Y voy a reiniciar la trampa Quedan todavía dos jugadores O sea, que me da tiempo a trolear De sobra O sea, que creo que A lo mejor en esta partida Mato a dos Madre mía Como tardo en quitar esto, tío Madre mía Vamos Por Dios Que no tengo todo el día Vale Pues nada Vamos a reiniciar esto Que lo he roto Para que lo veáis A ver Lol Joder Vale Esto Lo voy a tapar Desactivamos Vale, van a caer por ahí Todos Vale, voy a desactivar esto Colocamos madera Y ya lo tenemos listo Es que esto es muy troll Vale, pues Quedan todavía dos Mira, están allí Lol Van full Madre mía Vale, voy corriendo Llevan toda la partida allí, eh Llevan toda la partida aquí O sea, que Vamos a darnos prisa Y voy a intentar cargarme a uno de ellos Con el troleo Es que es algo muy básico Que aquí en la casa de pájaro va bien Vale No me tiréis No seáis malos Vale Ese ya me ha visto Vale, ya está Ya está, ya está Madre mía Van full Cuidado que hay puente Me la pueden liar, eh Dios Vale, voy a jugármela Y vamos a hacer puente A ver si Porque estos si no No hacen puente en su vida A ver Cuidado con ese Que me puede venir desde arriba A ver si me ve por lo menos Casi lo tiro, eh Quiero que me vean Porque si no me la pueden liar O sea A ver Vamos Ahora nunca Vale Ya está Ya no hago más ¿Dónde está? Está ahí arriba Yo no sé que están haciendo, eh Pero llevan toda la partida Tiene pinta de que estos No han hecho absolutamente nada A ver Vamos Un poquito más Lol No Ya me han visto Y me dispara el otro, ¿sabes? Cuidado que viene este por arriba Vale, vale Vámonos Vámonos Porque Me va a venir Sí, sí, sí que viene Lol 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 Vámonos Vamos Ha muerto Lol Pero ¿por qué ha muerto, tío? Se ha caído Tío, se ha caído solo Vale, nos queda ese de allí Tiene la skin de bobo Tiene la skin Esa de bobo Que se te cae la baba Es un bobo Lol 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 O sea Y lleva Yo creo que lleva toda la partida allí Porque O sea Fíjate Que no ha hecho puente O sea Es un bobo de los buenos Madre mía Bueno, creo que es la primera vez Que me enfrento a la skin de un bobo O sea Que A ver Los bobos Son muy Raros O sea A ver, a ver, a ver Joder Tío, o sea Voy yo a por él Y encima me dispara ¿Sabes? Maldito bobo Lol ¿Pero será bobo? ¿Será bobo? Vale Vamos Ahora, ahora, ahora Ahora Cuidado que me la puede liar O sea Este tío no tiene mucha inteligencia Entonces Hay que Hay que tratarlo como tal Cuidado tío Que pesado O sea Vamos a ver ¿Quieres parar? Es que no ves que si quiero te mato Pedazo de bobo Es que no ves que me pongo a lanzar flechas aquí Y si quisiera Explotas como una palomita No, 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 no Lo quiero trolear Que es un bobo Hay que trolearle Vale Con cuidado Que nos puede tirar Vale Que aunque sea bobo Sabe lanzar Bolas De nieve Madre mía tío Eh Vale Vamos a ver Que hacemos Voy a comer un poquito Y a ver si puedo hacerle el puente al bobo Porque nadie le ha hecho Nadie se ha querido enfrentar a él Se ve que le tenían miedo Yo no te tengo miedo Yo no te tengo miedo Pequeño Vale Vamos a hacer esto con protección Por si nos tira Un poquito más Lol Vamos No me tires Vamos Lo tenemos ya Un poquito más Vale Lol No Bobo Quieto 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 Lol 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 Efectivamente es un bobo O sea No, 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 no Es que estos no saben por donde te van a atacar Vale Que viene el bobo Vamos a trolear Por primera vez en el canal A un bobo O sea Me mola mucho esos skins Es como de Que se le cae la baba Encima además tiene el nick de bobo No te caiga, bobo Vale Vamos Viene, eh Vale, vamos a subir así de lado un poquito Vamos Lololololololol Ahí viene el bobo Venga, bobo Sube Vamos Vamos Venga Un saludo a tu mamá, pequeño bobo Y a tu mamá, boba, también Bueno Vaquitas Espero que os haya gustado El troleo en el canal Vale, la trampa Os la he explicado al 100% La podéis hacer si queréis En cualquier otro mapa también Manitas arriba Espero que os haya gustado El troleo del bobo Es la primera vez que troleo a un bobo Y bueno Manitas arriba Y arriba os dejo La trampa que hice ayer Que es una nueva casa troll Espero que os guste Un saludo Y antes de iros ¡BOTAME LIKE!